¿Qué es la actividad preventiva? El cáncer de mama es una enfermedad totalmente prevenible como cualquier otra enfermedad. A partir de los 40 años es necesario hacerse una mamografía, la recomiendan los médicos, pero también a partir de la menstruación, de la pubertad, digamos, es bueno también hacerse los autoexámenes que eso lo tiene que hacer cada una en su casa. Hay técnicas, entonces está bueno que se acerquen, lleven un folleto, lo lean y se enteren de qué se trata. La participación de los vecinos es muy buena, ¿no? Han colocado un stand, unos globos y van repartiendo lazos. Exactamente, estamos repartiendo lazos, globos, color rosado, magenta, digamos, porque es el símbolo de la lucha contra el cáncer de mamas. Y la participación es linda, no sé si hoy porque está también lindo el día, pero bueno, se están acercando, preguntando, le estamos recomendando a dónde se tienen que dirigir en caso de tener alguna duda más grande, que por ahí nosotros no se la podemos sacar, pero bueno, acá estamos los agentes sanitarios en la prevención, como siempre.